Música Hola amigos de Youtube, aquí es Spoonclap Youtube Y hasta hoy tenemos un nuevo video para el canal que estaremos jugando MicroSpeed, les voy a enseñar como instalar una textura Si chicos, una textura, así que vamos a enseñarles como es la textura Vamos a quitarles la tercera persona Como pueden ver ya la textura es muy impresionante Muy chida, así que les voy a enseñarles como es el proceso de instalación Ahora Pues bueno chicos, lo primero que tenéis que tener es Spiel Explorer Que se lo dejare en la descripción del video Así que vamos a entrar a Spiel Explorer Ya cuando estemos en Spiel Explorer Pues lo primero que tenemos que hacer es Entrar a la carpeta de 2 loads Pues esto tu Entras en un índice más o menos así Vamos a ver lo que aparece Le daremos a CDKR 0, CDKR 1, al que ustedes quieran Yo le voy a dar CDKR 1 Y le daremos a My Favorite que ahí yo tengo todo descargado Ya cuando tengan ya descargado el Faithful Que es la textura, se lo dejare también en la descripción La tienen que extraer Más o menos les va a quedar así Faithful Zip Ya entráis ahí Lo ven con el Zip Viewer Entran y lo extraen Dicho esto Dicho esto le va a aparecer la carpeta Faithful 32x2 Ya tenemos que coger la carpeta Y copiarla Le daremos a copiar Y aquí nos meteremos a CDKR 0 ya cuando estemos en cdcarcero entraremos a games con mohan y lo primero que tenemos que hacer aquí es darle a nuevo y le daremos a carpeta ya cuando hayamos creado esta carpeta le tenemos que escribir re reso urse hay trabajo packs resource packs entonces ya aquí tenemos que pegar la textura como pueden ver ya la he pegado y tiene que tener este icono obvio y ya tenéis ya el proceso de instalación pues bueno chicos esto es un proceso muy fácil espero que les haya gustado este vídeo dale like y comparte con tus amigos y para que vean que no es mentira como pueden ver te va a hacer es seleccionar partes texturas facebook facebook y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo dale like comparte con tus amigos suscríbete que me va a ayudar mucho solo con un clic me ayudas así que chao